Bueno, ¿qué tenemos previsto hoy? Hoy tenemos previsto hacer una cosa muy difícil, que es intentar cruzar un río todo a caballito. Como es el primer día y no lo he probado nunca, puede que no me salga, pero os prometo intentarlo. Y como es un poco lejos, pues el Papa me empujará con la bici eléctrica, que está ahí, porque ya sabéis que con la de Trial no se puede ir. La de Trial, con ese piñón que tiene, esto vas peleando y no avanza, ¿no? Un poquito avanza, pero no... Te cansarías cuando llegaras al río. ¿Y el río qué son? ¿Unas piedras? Unas piedras bastante pequeñas. ¿Pequeñas? Sí. ¿Y son muchas las piedras? Puede ser que... ¿20? Puede ser, pero... Ahora iremos a verlo, ¿no? Ahora iremos a verlo. Vale, vamos tirando pues con la bici eléctrica, el Papa te agarra y vamos tirando, ¿sí? Sí. Venga va, agárrame. Me agarro. Pon el turbo. ¿El turbo? Sí. Espera, espera. Venga va, que hay un salto. Venga va, que hay un salto. Salto a la vista. Otra salto. ¡Ya vio! Salto a la vista. Otra salto. ¡Venga, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vaya! ¡Venga, que salta poco! De aquí poco veremos el río, que ahora comienza pero es más lejos, un poco más. Mirad, el río está aquí. Este es el río que tendremos que cruzar las piedras, pero es más, más lejos. Un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Es el mismo río pero un poquito más lejos. Vamos. Venga, vamos. Uy, uy, que hay muchos gotes aquí. Uy. ¿Quieres más? Sí, más. Venga. Que hay muchos. Mira, mira, mira. Uy, 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 uy. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Al final del camino hay una bajadita que al final de la bajada hay el río. Ya falta muy poco. Mirad, ¿veis? Aquí tenemos el río que os dije. Ya veis que tiene las piedras pequeñas. Y baja bastante agua, ¿eh? Y baja bastante agua, es verdad, sí. Vale, primero les enseñamos caminando a ver cómo son las piedras, ¿no? Las piedras caminando son más fáciles. Esto está claro, pero... Son pequeñas, ¿eh? Muy pequeñas son. Y aquí se acaban las piedras, pero hay muchas. Hay unas dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, siete, cacón, quince, dieciséis, dieciocho, dieciocho. ¿Te has descontado, no? Un poquito, pero creo que hay veinte. Un, cuatro, veinticinco, bueno. ¿Cómo lo ves? Bien, bien, pero difícil. Es difícil, ¿eh? Muy difícil. Aquí si fallas, si fallamos, ¿qué pasa? Pues si fallamos al agua. Al agua. Al agua, patos. Primero me pongo yo contigo, ¿no? Sí, un momento no estaría mal. Y lo quiero hacer a caballito, ¿no? O primero pasar más? No, primero a caballito, todo. Todo a caballito. Veis, ahora no nos ha salido, porque ya nos quedaban unas pocas. Bueno, hemos hecho una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco a caballito. Ya os había dicho que no serían fáciles. Venga, a probar otra vez. Va. Confía, eh, yo estoy aquí. Ahora hemos hecho unas pocas más. Sí, mira, mira, mira. Todo lo que hemos hecho. Todo lo que me has hecho es esto. Poquitas, pero bueno. Bueno, vamos a intentar otra vez. Vamos a intentar otra vez. Buah, qué guapo, ¿eh? Chuca. Ahora hemos hecho bastantes más. Cuántas las habéis? Da, hasta que está mojado. A ver. Una, dos, tres, cinco, seis, siete, nueve, diez, once y doce. Pues ya hemos hecho doce piedras. Ya está bien, ¿eh? Porque es muy difícil. Es difícil. Tienes que ser muy preciso aquí, ¿eh? Sí, aquí tienes que, en el momento que lo tienes, pues tienes que avanzar. Si no, te vuelves a descontrolar. Claro. No puedes fallar, va. Si no, al agua patos. Ahora nos ha faltado más. Menos, ¿eh? Menos, ¿eh? Poquitito. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Estás cansado? No, no mucho, pero tienes que, es lo que decimos, muy preciso porque... Cada salto y cada movimiento exacto, ¿no? Sí. Porque si saltas más o menos, la rueda te puede quedar en el... En el bordillo, en el canto. En el canto, que te puede ir en el... En el... En el agua, ¿no? En el agua o en el hueco. En el hueco. Y también no pasarse, porque si te pasas también irás al hueco. ¿Quieres un poco de agua? Va, un poquito, sí. Ya estamos en el tercer intento y estamos de vuelta ya. Ahora ya hemos bebido agua y todo lo demás. Sí, buenísima. Espero que os haya gustado el vídeo que hemos hecho, que os prometo que era súper difícil. Las piedras. Y espero que os haya gustado y este vídeo irá directo a YouTube. Que para mí, de momento, es el mejor vídeo que tenemos en YouTube. Si queréis ponerseguida en el Instagram, tenéis que poner Jordi Sala Biker. Y en el YouTube, solo tenéis que ponerseguida. Y por... Pero para contar mi página, Jordi Sala Biker también.